Música Bendiciones por el mundo Cuida a Jesús en tu vida Y deseo que tengas dos y riquezas Cristo es un buen padre No suspima y no suspira Que da alegrías Que da mucho gusto Nunca me faltará Siempre brumerá De todas las cosas Que hagan falta en tu vida Nunca me faltará Siempre brumerá De todas las cosas Que hagan falta en tu vida No suspima Música 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 Gracias por ver el video